Hola, buenos días amigos, pues miren ya andamos preparándonos para comenzar el día y no hay nada mejor que comenzar con un rico y delicioso cafecito Bueno, pues vámonos Miren amigos, aquí dejé a mi esposa haciendo este trabajo, le corté estas ramas de este árbol y ya se le acabó la batería a su sierra y miren, ahora anda con el cerrucho Y miren las manos, ahora están más negras que las mías Saludos amigos, aquí ando haciendo ejercicio Y miren, aquí entraremos allá, traemos a la rubía A la rubía, ya la traemos amarrada Hace rato la llevamos a amarrar y mientras andaba cortando yo este árbol, aquí La chiva se escuchaba que estaba gritando muy lejos Y se subió a los troncos y se cayó a un hoyo Tuve que sacarla a la garra de los cuernos para sacarla Bueno, déjenle hecho la mano aquí a estos para que, para avanzar más rápido Y les voy a, les voy a trozar otro poco las de estas Les voy a hacer más leña para que ya la vayan levantando Y se pongan a hacer algo mientras yo ando haciendo otra cosa Miren amigos, no puedo dejar a mi esposa y a mi hijo juntos Porque nada más se les mete algo en la cabeza Y se ponen a hacerlo hasta que, aunque sea peligroso, miren Pero hacen las cosas Bueno Así es cuando andan juntos Se les mete una idea Todo basta con que se le meta la idea a la mamá Y el hijo ahí va a ayudarla Pues miren amigos, todo el desorden que tiene mi esposa aquí Miren todos los troncos Miren ramas, aquí otras ramas Ya cortaron aquí esta mata de higo Esta lo apodé, está podado El higo está podado amigos, miren Van a salir unas ramas Es que quedaba muy alta para que mi esposo bajara Es para que yo las alcance Y miren ya tumbaron otro brazo aquí De este árbol Y pues ya pusieron, ya montonaron aquí toda la leña Ahora lo que tenemos que hacer es Vamos a hacer un techito para poner Para poner la leña Para que ya Para el próximo año nada más ir ahí Y porque si la deja uno tirada así Toda la tierra que le cae Toda esa ya cuando la echa uno en la En la chimenea Empieza como a tronar Y avienta chispas por todos lados Este como es este árbol frutano Se le meten también Si, este aparte también se les meten las termitas Entonces Y miren aquellas ramas que dejaron allá Esas las vamos a poner a A secar ahí Y ya después vamos a venir a A hacer más leña Más parañitas Esas van a ser para hacer la carne asada O los visteces Los de estos nopales asados Ahorita nomás estoy Quitándome el frío Porque me metí un rato En el teléfono Y Me entró frío Pero Mira se le cayó O sea te voy a regresar No Llegaste tarde Nada más con el puro aire que llevaba Con la intención Si, nada más con la intención ya Bastó Y miren allá traigo Allá traigo la chiva Apodando Apodando alrededor de los De las matas de maguey Otra estaba Quintando Es que me mira Porque Dice que ahora me llevas A mi corralito Si Se siente solita De aquí no salen Para volver a poner más De estos Si Como contienen Retoñas no Si pero esos no Mejor los de aquí Si Mejor estos Estos que ya están más grandes Miren Eso Esa mata de higo Ya estaba podrida Por dentro En unas partes Y Como este Que estaba aquí Lo cortamos antes Porque Estaba podrido Casi es lo mismo Tanto que papá Hoy amaneció fresco Y el rey Anda alocado Se anda dando Sus alocones Eso pasa Cuando está fresco Los caballos Se alocan Se ponen contentos Porque es buena temperatura Para ellos Y miren Ahorita Ahorita tuve que encerrar Algunos de mis animalitos Porque El Mire que anda Anda un halcón Entonces Encerré aquellos Y a estos Las Las tenía encerradas Pero ahorita Les abrimos Como va a andar el rey Aquí Ahí Ya el halcón Al mirar Que haya Un animal Más grande Ya no No abaje Bueno Vamos a abrirle Estas otras Aca Los gallos Les hace Estante quieto A los perros Bueno Pues vamos a empezar A darles de comer Aquí Los animalitos Y miren Aquí el gallito Siempre busca La forma De De brincarse Se sube Ahí a los cajones Y de ahí Pega el brinco Para el otro lado Miren Les traje Unos huesos Unos huesos Con carne A los perros Aquí a las perritas Y ya les encontré Unas gallinas Miren Ya encontró El gallo Y ya le anda Hablando A las gallinas Vieron Comiéndole Ellas Ayer Aquí Miren Amigos Hoy amaneció En los 30 Grados Paranje Y miren Los patos Ahorita Está bien frío Está bien frío Y ahí Os andan En el agua Al ratito Vamos a seguir Trabajando En la cerca A ver si ya se Ya se secó Un poco Todavía sigue Un poco húmedo Pero a ver Si ya podemos Andar moviéndonos Con la máquina Y haciendo el trabajo Porque ya Ya me gustaría Mirar a los patos Ya nadando En su lago En el lago Que estoy haciendo Y hace rato Fui para allá Y estaba más lleno Tenía más agua Entonces Me gustaría mirarlos Ahí Como andan Como andan Disfrutando Que andan Disfrutando De su lago Pues miren amigos Quiero que se les Grabe Como se mira Ahorita Todo esto Para que recuerden Para que después Miren Como Como es que lo vamos A tener en un futuro Ya Ya tengo pensado Como voy a hacer ahí Todo eso Ahí vienen las estas locas Miren Andaban jugando Y miren Aquí esta agua Como pueden ver No tiene hielo Ahorita se las voy a cambiar Y Pues si me dicen De que Que hay Que el agua Está muy sucia Y que están tomando Los perritos Aquí es difícil Tenerla Tenerla limpia Porque Como tengo patos Entonces los patos Ellos Tienen a andar Tienden a andar En el lodo Comiendo lodo Y luego vienen a tomar Y esos son los que Las ensucian Porque miren Esta Esta es lo único Que tiene Son ocas Y miren También tiene hielo Y aquellos Bañándose Con este frío Amigos Como la ven Ya de tiros Que son muy limpios Hace rato Andaba un perro Un rottweiler Andaba allá En la En la propiedad Y Pues nosotros Anduvimos checando Y encontramos Huellas de Pues si De perro grande Creímos No sabíamos No estábamos seguros Si era de perro O de algún coyote Porque aquí Se escuchan Muchos coyotes Entonces Pues vamos A apurarle Para Para arreglar La cerca Ya para que no Tengamos Visitas Inesperadas Y aparte Para echar Los animalitos Ya para allá Ya para que anden Libres Las borregas La chiva Y el rey Allá En su terreno Nada más Lo que tenemos Que hacer Es arreglar La cerca Y dejar Que crezca Un poco más El pasto Ya está saliendo El pasto Y Pues ya una vez Que esté listo El pasto Que esté grandecito Los vamos a echar Para allá Porque si lo echamos Así como está De chiquito Pues No le van a dar Chanza Ni de crecer Y Pues también Tengo que Limpiar todo Todo el basurero Que nos dejado Que nos echó El vecino Acá la propiedad Bueno amigos Pues espero Que les haya gustado El video Y Pues ahí Si les gustó El video Si no les gustó También déjenos Un me gusta No sean malitos Y Pues los invitamos A que se suscriban Al canal Que comenten Que nos digan De donde nos están mirando Y Y pues ahí nos miramos Para el próximo video Amigos Que Dios me los bendiga Hasta la próxima Y